De los colores que tanto ves, en mi bolsillo van solo tres No llevo menos ni llevo más, con esos puedo hacerlos de más Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo De los colores que tanto ves, en mi bolsillo van solo tres No llevo menos ni llevo más, con esos puedo hacerlos de más Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo De los colores que tanto ves, en mi bolsillo azul y rojo con amarillo No llevo menos ni llevo más, con esos puedo hacerlos de más. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. De los colores que tanto ves, en mi bolsillo van solo tres. No llevo menos ni llevo más, con esos puedo hacerlos de más. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. ¡Gracias!